Música 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 Pueden encontrar la opción para que Yucatán pueda seguir creciendo y pueda seguir mejorando. Lo que representa la juventud, cuando se une, cuando se organiza, cuando toman acciones, te das cuenta que tiene un gran impacto y que de verdad puede incidir en la toma de decisiones. Yo, ¿cuáles creo que son los dos grandes temas de los jóvenes? Educación y empleo. Y en el tema de empleo yo creo que más el autoempleo. Es decir, quiero hacer un proyecto y poder emprender un proyecto propio. Música 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 Música